VIDEA Plataforma presenta Sonriendo con la doctora Miriam García Hola amigos de VIDEA Plataforma, soy la doctora Miriam García, bienvenidos a una cápsula más sobre la salud bucal. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre algunas medidas preventivas para la caries dental. Una de las que más importantes es la aplicación de floruros. Los floruros son unos componentes químicos que se encuentran en forma natural en algunos de los alimentos y en el agua de consumo diario. Los floruros de sodio, el potasio, son componentes que fortalecen el esmalte de los dientes. Y también los hacen más resistentes al ataque del ácido que produce las caries, las bacterias, perdón. Por esta razón los floruros son utilizados por los dentistas para prevención de la caries dental, sobre todo en los niños. Las vías de administración del floruros es tópico, que se aplica en el consultorio dental y también ingerido, que es tomado. La administración en la que es ingerida, en nuestro país, en algunos estados, el agua tiene bastante cantidad de flúor. Entonces es muy importante que la sal contiene esta sustancia química. Entonces tenemos que fijarnos que la sal, si dice sal yodatada, hay que evitar consumir este producto porque el exceso de consumo puede producir manchitas en nuestros dientes, ya sean blancas o de color café. Y también es muy importante no ingerir gotitas o algunas pastillitas que contengan este flúor en exceso porque puede dañar nuestra salud y nuestros dientes. El tópico que se aplica directamente en el diente es aplicado en el consultorio dental por un profesionista y esta aplicación tiene altas concentraciones de floruro. Existen otras formas también de la aplicación, que es por medio de las pastas, son con floruro, pero estas por sí solas no hacen todo el trabajo completo. Hay que combinarlas un poquito y hay que tener mucho cuidado en los niños de que no consuman, bueno, que no ingieran en la pasta para evitar estos problemitas en los niños. Y también otra medida preventiva para la caries es la aplicación de selladores de fosetas y fisuras. Estos selladores son componentes químicos que se colocan en el esmalte, en la cara masticatoria de las piezas posteriores, o sea de las molitas. Esto con la finalidad de impedir que las bacterias se establezcan en el diente y pues haya la aparición de la caries. Esta aplicación también es hecha en el consultorio dental por un profesionista y esto pues va a prevenir la aparición de caries, sobre todo en la edad temprana que es en los niños. Entonces es muy importante la aplicación de flúor en caso de que lo necesiten. Como ya dijimos hay que, si en algunos estados como en Guanajuato, Michoacán, el agua tiene mucho consumo, entonces en esos estados hay que evitarlo, sino si hay que acudir al dentista para la aplicación de flúor. Y pues más eficiente es la aplicación de selladores de fosetas y fisuras para prevenir la caries. Entonces espero que les haya servido estos tips el día de hoy, los espero en la siguiente cápsula. Yo soy la doctora Miriam García y estoy ubicada en la calle Hidalgo, número 82, justo enfrente del Colegio América. Y el teléfono es 352-522-3687. Nos vemos.